¿Puedes decirme tus planes para destruir la ciudad? No, solo voy a destruirla. ¿Qué? Verás, me di cuenta de que siempre me vences porque te explico mi plan antes de llevarlo a cabo. Pero no, esta vez. ¡Me encanta! ¿Y no sería divertido decírmelo? Sí, sería delicioso. Pero debo resistir al compartirlo. Por favor, guaporoso, ningún villano puede resistir la urgencia de hacer ver su genialidad. Es cierto, no puedo resistir el revelártelo. Así que por eso, traeré precauciones. ¡No! ¿Ahora qué? Tenemos que averiguar de dónde va a venir el ataque. Podría presentarse donde sea. Tiene un auto talado. Para ser un niño prodigio, me decepcionas. ¿Oba qué? ¿No era obvio, Giro? ¿El juego de vaporoso? Piensa en grande. Eso fue tenebroso. Piensa en grande. ¡Ya sé! ¡La estatua de jefe grandioso! ¡Es un arma! Ok, sé que es algo malvado, pero no te entiendo. ¡Bah! Lo siento. Olvidé que me había amordazado. Y lo que dije fue... ¡Dile adiós a San Françocchio! ¡La estatua! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡La estatua de jefe grandioso fue un arma secreta todo el tiempo! ¡Oh, qué descanso poder compartirlo! Está succionando el agua de la bahía para así... ...atacar a la ciudad con ella. Tengo una idea. Espero que hayas traído tu ropa arrugada porque las cosas se van a poner vaporosas. Eh, ¿y para qué traería mi ropa? Decir eso ahora es ridículo. Jefe grandioso no cuestiona lo que digo, solo sigue la corriente. Ah, digo, sí traje mi...